Hola, soy Mario Sergio Gómez Rueda, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy vamos a hablar de un tabú, las tarjetas de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Pues no es más que un proyecto financiero que le da el derecho al poseedor o titular de la tarjeta de crédito a hacer compras como si fuera dinero prestado o hacer avances, tener la capacidad de retirar dinero de un cajero para solventar alguna necesidad. ¿Por qué a las personas cuando le mencionan la frase tarjeta de crédito su respuesta es más bien negativa o nos cuentan una historia de alguien que por mal manejo de la tarjeta de crédito ¿Terminó teniendo problemas financieros graves? El problema son nuestros hábitos de consumo y de gasto. El problema no es la tarjeta de crédito, es la capacidad de poder controlar el consumo, poder aguantarnos esas ganas de comprar algo. Entonces, si tenemos una tarjeta de crédito y tenemos ese tipo de comportamientos, dejemos la tarjeta de crédito en la casa. ¿Por qué? Resulta y sucede que la tarjeta de crédito no es ni buena ni mala, es una capacidad que nos puede permitir a todos los individuos en tener dinero rápido para solventar obligaciones o urgencias. Pero para otras personas puede ser una estrategia maravillosa. Por ejemplo, si compro con mi tarjeta de crédito a una sola cuota y pago antes de que me hagan la fecha de corte el banco, entonces simplemente utilice dinero prestado sin cero interés. Entonces, aquí lo que nos vamos a encontrar es que por esos hábitos de consumo, muchas franquicias, muchos bancos nos van a dar, por ejemplo, puntos o millas. Esos puntos y esas millas, cuando las usemos, va a ser un beneficio que no nos estamos dando cuenta que nos puede dar la tarjeta de crédito. Otro elemento importante de beneficios que nos puede dar la tarjeta de crédito es darnos un historial financiero positivo. Si compramos o hacemos pagos de servicio con la tarjeta de crédito, lo hacemos recurrente, lo hacemos sin pagar, por ejemplo, intereses, sin deferirlo a un montón de cuotas, entonces eso es lo que nos va a permitir a todos nosotros es que usemos el dinero, pagamos, generamos historial financiero, las entidades financieras nos van a creer mucho más y eso es una recomendación que le hago sobre todo a las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy joven no tiene historial financiero y hay que tratar de construirlo, y una tarjeta de crédito bien manejada es una muy buena oportunidad. Entonces, hay muchos mitos con la tarjeta de crédito. El primero es que nos aumenta el gasto. No, uno es el que aumenta el gasto. Dos, que nos genera una cuota de manejo. Muchas entidades financieras tienen una posibilidad, nos ofrecen o nos dan la tarjeta de crédito por un espacio de tiempo en donde no nos van a dar cuota de manejo. Tres, la tarjeta de crédito es un lujo. Para nada que es un lujo. Es una capacidad que tenemos todos los individuos, que tengamos historial financiero, en poder tener dinero rápido para solventar obligaciones de corto plazo. Pero, por ejemplo, para ir de viaje, ¿qué tenemos que hacer? Es más, las agencias de viaje, los planes turísticos, incluso las aerolíneas, nos van a exigir una tarjeta de crédito. Y las tarjetas de crédito normalmente se difieren los pagos a varias cuotas. Bueno, hay que, vamos a tener en cuenta algo. Lo primero es, no es tomar el monto pagado, por ejemplo, 100 mil pesos y dividirlo por el número de cuotas. Ah, fueron 10 cuotas, entonces eso quiere decir que cada mes va a pagar 10 mil. No, a eso hay que considerar unos intereses que nos va a cobrar la actividad financiera. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Usemos la tarjeta de crédito, pero no lo pongamos a muchas cuotas. Solo lo debemos hacer en casos de extrema urgencia. Les cuento qué truco tengo yo con mi tarjeta de crédito para el beneficio de mis finanzas personales. Pues bueno, si mis ingresos son mensuales y normalmente me pagan al final del mes, cuando me voy a acercar a una estación de servicio a llenar de gasolina mi vehículo, pues resulta y sucede que tengo que pagar antes de consumir la gasolina. Entonces, ¿qué tal si lo pago con la tarjeta de crédito, lo difiero solamente de una cuota, todas las tanqueadas del mes, entonces, ¿qué estoy haciendo? Que al final del mes, la entidad financiera me prestó, se aplática a través de la tarjeta de crédito, cuando me llegue mi salario, pago la tarjeta de crédito, no alcancé a pasar el mes, por ende, no voy a pagar intereses. ¿Y sabe qué? Me van a dar puntos o millas por esa operación.